pandilleros vuelven a utilizar los llamados postes se sabe los pandilleros que colaboran con ellos para avisarles cuando pues llega la policía y lo peor de todo esto es de que son gente quizás que están limpias de hecho hay una captura que se la voy a mostrar y con una de hecho con una prueba de que es poste vamos también a hablar un poco de la captura de otro pandillero que se hizo en la colonia 10 de octubre debido al cerco de seguridad este pandillero pues estaba escondido también amigos ante la situación que estaba sucediendo pero hay algo que está sucediendo de eso vamos a hablar en este vídeo amigos también han denunciado penalmente a la junta directiva de la asamblea legislativa los diputados de asamblea legislativa los han denunciado penalmente vamos a ver un poco de eso quiénes son y por qué los han denunciado así que bienvenidos a su programa un nuevo el salvador amigos de la ley al vídeo hombre usted sabe que con su ley nos ayuda muchísimo empecemos con todo y ha sucedido algo interesante que me llama mucho la atención de la captura de un pandillero que es un poste y fíjense bien esta no solamente es una captura no más así por decirlo una captura nada más sino que también esta es prácticamente una forma de operar que están utilizando las pandillas de nuevo en el salvador y esto hay que echarle mucho ojo porque podrían ser gente que está ayudando a que los pandilleros que están escondidos pues no sean capturados eso es lo que estamos y esa es una de las estrategias que están utilizando ellos utilizar postes jóvenes que no tienen tatuaje vamos a ver qué ha sucedido y vamos a ver vamos a ponerlo acá y dice esta tarde el equipo de fuerza armada intervinieron intervinieron al sujeto identificado como william alexander zarceño hernández en colonia guadalupe en la colo en san julián sonsunate al cual encontraron evidencias de pertenecer a pandilla audio dice vamos a escuchar el audio que se le incautó a este a este muchacho escuche 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 este audio con mucha atención escúchelo voy a retrocederlo porque sé que se escuchó un poco suave vamos a volverlo a poner de nuevo supuestamente este muchacho este muchacho es un pandillero pero no es un pandillero aquí le mencionan que el audio tiene en el teléfono el cual postea y avisa cuando entra la autoridad en el sector resulta que al coordinar con la pnc para que fuera consultado el sistema está limpio escuche está limpio pero sigue siendo colaborador de criminales este es prácticamente el nuevo accionar que están utilizando a las pandillas utilizar personas como este muchacho el cual puede ser que no tenga ninguna antecedente criminal de pandillero sino que lo están utilizando como poste para que le avisen cuando llega la policía porque ellos están escondidos ahora o sea las pandillas hoy en día usted sabe que ya están prácticamente desarticuladas por lo tanto no pueden operar como operaban antes pero si están huyendo y necesitan gente que les esté avisando que no haya que no hayan pues policías que no haya nadie para poder salir por lo menos a comprar su comida a buscar o gente que le lleve su comida ya hemos visto capturas de pandilleros pues que de gente que le lleva comida a los pandilleros y que están escondidos entonces este muchacho lo han utilizado como prácticamente como una vez escuche escuche esto porque es que está interesante dice más adelante el último pedacito de este vídeo le dice el muchacho pues al parecer aquí aquí mencionan aquí este estos máximo gladiador son pues policías que están tienen una cuenta es audio en el teléfono el cual postea avisa cuando entra la autoridad entonces están utilizando los pandilleros de esta manera y más que todo no utilizan a pandilleros fichados porque saben que eso se van directo al seco media vez los encuentren son gente jóvenes que no tienen nada que están limpios si no le hubiesen encontrado esta prueba este joven lo prácticamente no le hallan nada y se va pero están utilizando estos jóvenes así para amigos pasar desapercibido ante la autoridad esta ha sido una de las pruebas aquí le muestro yo las pruebas para que vean pero no no solamente eso amigos también hay una denuncia sobre lo que están sucediendo porque usted créame que todavía hay pandilleros hay una parte esta denuncia se hace en aguachapán dice en san pedro putzla aguachapán se nos ha venido un problema de pandilleros anteriormente estaba un grupo de policías llamados jaguares cuando ellos estaban tenían controlada y se sentía a una seguridad una seguridad dice pero uno veía que si trabajar que si trabajaban y se sentía libre de ese miedo por los pandilleros dice pero de la nada los retiraron de nuestro municipio dice está un puesto de policías pero sin menospreciarlos no sentimos la misma seguridad que cuando estaban los policías jaguares el punto de esta nota es que desde que ellos se retiraron están bajando de las montañas vea esto los pandilleros a pedirnos comida y dinero y con palabras amenazantes que ya no están los que lo cuidaban ahora nosotros tenemos el control es lo que le dicen los pandilleros nos obligan a que les preparemos alimentos para 12 pandilleros y que es orden del alias chumazo y otros que andan con él necesitamos como residente del municipio san pedro putzla aguachapán que envíen policías que de veras se mira el trabajo que realizan no como los del puesto o como unos rurales que andan aquí o unos estos que sólo buscando mujeres anda queremos policías que hagan su labor como debe de ser ese tal chumazo es mencionado pero ninguno de los policías de aquí quiere trabajar por favor ayúdennos no queremos volver a lo mismo de ese temor a dar lo poco que con sacrificio ganamos que esta nota llegue al presidente buquela o a las instancias donde corresponde bueno ahí está la nota hay un pandillero llamado el chumazo que es el que manda a pedir alimentos a esa gente dice que bajan de las montañas a pedirles comida amigos entonces hay que estar muy pendiente de los pandilleros que todavía andan sueltos que están escondidos en las montañas y aquí dice que les hablan con palabras amenazantes y les obligan a que les preparen alimento para 12 pandilleros y que el tal chumazo pues es el que lleva el control en esa zona hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas yo creo que como cuando son lugares pequeños la gente pues siente todavía un poco de temor más cuando llegan con esas palabras amenazantes y más todavía cuando hay un puesto de policía según ellos afirman que no hacen su trabajo entonces eso les aflige a la gente pues lógicamente pero bueno ahí está la noticia para que pues si usted puede compartirla compartanla para que lleguen la policía a esa zona pues ya lo han compartido amigos en esta denuncia que hacen estos policías y bueno esperemos que investiguen ese lugar para que los pandilleros pues no puedan salirse con la suya como le digo hay pandilleros escondidos todavía hay pandilleros escondidos y eso no lo vamos a negar pero por eso está el régimen de excepción para acabar con estas lacras que todavía quieren hacerle daño a la población bueno entre otras noticias también han capturado en el en el tiempo de que está el cerco militar han capturado a un pandillero de los viejos vean gracias al cerco de seguridad instalado en la colonia 10 de octubre de san marco capturamos a nelson hernán lópez aragón alias brujita este terrorismo es un homeboy de la ms 13 quien se ocultaba de la guerra contra las pandillas en san salvador sur tiene antecedentes por daños y hurtos del 2010 fue capturado por uno de nuestros equipos y enfrentará a la justicia por agrupaciones ilícitas mientras investigan otro delito lo enviaremos al secot y no volverá a las calles a causar daño este es pandillero aquí usted ve la los los hay una panza tiene el msb x3 aquí está el me imagino que al al que pertenece al barrio que pertenece o algo así y en su espalda pues también ms 13 es de los pandilleros esta es la bruja dice salvatrucha aquí está es pandillero capturado por el cerco que se ha hecho amigos en san marcos o sea el cerco todavía está ahí y en marco de ese cerco pues están capturando este tipo de personajes que están llevando todavía están escondidos prácticamente están escondidos y qué bueno qué bueno que los han capturado ya ven que no es el cerco no solamente era como algunos decían que están tirando una cortina de humo que están mandando para supuestamente presionar a la familia del croc como decían otro y todo ese tipo de inventos que hace la oposición no amigos también están capturando pandilleros sueltos como ve este es uno de los pandilleros de los viejos así que ahí están capturados también los pandilleros entre otras noticias también se da a conocer una denuncia penal que fueron a interponer miembros del movil fueron a poner una denuncia contra diputados de nuevas ideas y más que todos los de la junta directiva o sea todos los que pertenece el ernesto castro alexia rivas todo lo que pertenecen a la junta directiva vamos a ver qué es lo que decía permítame pongamos la noticia un idea que dice el salvador junto a víctimas movimiento de víctimas del régimen el salvador movil oficial el salvador oficial han llegado a la fiscalía general de la república para interponer un aviso penal contra la junta directiva de la asamblea legislativa el salvador por actos arbitrarios e incumplimiento de deberes la denuncia surge tras la negativa de la asamblea de recibir una propuesta para reformar la normativa que limita las visitas en los centros penales hace unos días ellos estaban reclamando que no los dejaban entrar y que fueron a la asamblea y que los dejaron entrar se acuerda que hasta les pusieron unos policías de la humo supuestamente y que ellos estaban diciendo que no eran criminales que no sé qué bueno pues ellos mismos los de movil vamos a escuchar qué es lo que decía el abogado de ellos de qué se trata la denuncia y el delito de incumplimiento de deberes aquí estamos denunciando hoy en la fiscalía precisamente a los diputados de la asamblea legislativa con especial énfasis a los que integran la junta directiva de la asamblea legislativa y les leo sus nombres todos muchos ya los conocemos pero ellos son los que a través de las órdenes a sus empleados legislativos dijeron que no aceptaran ese escrito de petición ese derecho constitucional de petición que tienen las organizaciones y toda la comitiva de las víctimas que ingresaron a la asamblea y es ernesto castro presidente de la asamblea legislativa por el partido nuevas ideas sus y callejas también vicepresidenta de la asamblea legislativa por el partido nuevas ideas alexia rivas vicepresidenta también de la asamblea legislativa por el partido nuevas ideas elisa marcela rosales primera secretaria de la junta directiva de la asamblea por nuevas ideas y también a los diputados reinaldo lópez cardosa y reinaldo alcides carballo como secretarios también de la junta directiva de la asamblea legislativa por los partidos pcn y pdc a cada uno de ellos que es la junta directiva según la ley orgánica de la asamblea del reglamento que ellos tienen que son los encargados de dar las directrices tanto legislativas como también administrativas y operativas los que definitivamente negaron ese derecho de petición al no recibir el escrito a las víctimas hay un incumplimiento de deberes claro si la constitución dice que todo funcionario público debe de recibir al ciudadano y debe de recibir sus peticiones y darles respuesta el no hacerlo obviamente constituye hechos delictivos que definitivamente el fiscal general de la república debe de investigar vale acaba de escuchar usted de qué se trata esa denuncia que hacen ellos y que han puesto en una denuncia penal contra los diputados de nuevas ideas más que todo y los de los dos del pdc que que conforman la junta directiva bueno ahí están poniendo denuncias porque no les recibieron dice la la carta que llevaban aquella en aquella ocasión pero no solamente fueron ellos vamos a escuchar quienes andaban también la gente de de movier que también andan ahí pues haciendo haciendo ruido vamos a escuchar este día 11 de noviembre del 2024 estamos acá frente a la fiscalía general de la república para poner un aviso penal nosotros como movil hemos tocado muchas puertas las oficinas del gobierno todas se lo cierran fuimos a la asamblea legislativa el martes 5 de noviembre a presentar un escrito para pedir que se derogue cualquier normativa que restringa las visitas familiares a los centros penales algo tan normal tan natural legal por supuesto y simplemente la bancada sean o la junta directiva nos negó ese derecho no nos quiso recibir el documento entonces dijimos no nos van a ver la cara a las víctimas del régimen estamos altos que sólo son excusas para no escuchar a la víctima sólo son cortinas de humo espectáculo para no escuchar a la víctima y por eso ahora venimos alcalde fiscal de rodolfo gonzález delgado perdón a presentar ese aviso penal que consiste en por actos arbitrarios por incumplimiento de deberes o de funciones y también por coartar el derecho de petición y respuesta que tienen la población sacobareña aquí no hablamos sólo de las víctimas mucha gente llega a la asamblea ahí está una valla la humo y de ahí no pasa pues la asamblea ya no es del pueblo ahora y ahora a quien obedece ahora ya no se generan reyes en la asamblea legislativa ahora sólo es aprobar leyes y la asamblea es para aprobar leyes a favor del pueblo sacobareño no a favor de un grupo que está gobernando en este país y que está acumulando más riqueza y más poder así que a esto venimos ahora los movimientos de víctimas de régimen comunidades también que nos están apoyando a la parte legal y gracias a ustedes por estar acá también dando cobertura vaya y acaba de escuchar amigos lo que ellos están exigiendo la gente de movil pues una vez pasada ellos llegaron a la asamblea legislativa y no se les recibió no les recibieron eso porque es que si cuando está el régimen de excepción pues lógicamente se quitan todos esos derechos que tienen como lapicitas y todo eso y supuestamente la gente inocente que está ahí que no digo que no son inocentes por eso yo yo siempre lo digo no toda esa gente es sino tiene hijos inocentes y ni tampoco todas no tienen inocentes o sea de que hay inocentes en ese grupo posiblemente tengan familiares inocentes posiblemente hay gente que que pues sí que pueda tener sus familiares que están presos inocentemente pero también hay gente que no que son familiares de pandilla hoy hay que decirlo o sea no hay que no hay que negarlo son familiares de pandilla que están ahí luchando para que salgan sus hijos lo cual va a ser algo imposible pero también hay gente que posiblemente pues tenga algún su familiar que está preso inocentemente podemos decirlo porque hay un margen de error que lógicamente hasta el mismo ministro de seguridad lo ha dicho varias veces entonces si hay ese margen de error quiere decir que hay algunos que son inocentes posiblemente estén ahí que no todos también no todos pero bueno ellos no estaban buscando sino nada más ellos buscan dice que le den chance de ver a sus familiares qué piensa usted déjenme en los comentarios qué piensa sobre esta situación porque me parece un poco extraño esto y que ellos están denunciando supuestamente y que bueno están diciendo que van que lo que los han denunciado ya penalmente dígame usted qué piensa amigos bueno pasemos a otras noticias y es sobre algo que me llamó la atención hace unos días yo les mencionaba y les ponía un vídeo de lo que estaba pasando en el centro histórico y como vendedores del centro histórico se estaban tomando ciertas partes o costados de lo que es el palacio nacional lugares donde está señalizado que ya es libre de ventas y yo le dije amigos es bien bien feo eso que los vendedores pues no pongan de su parte y pues vayan a lugares donde supuestamente ya no ya no se puede vender y eso así es pues lógicamente pero los del campo han actuado de hecho la misma prensa de de la alcaldía de san salvador publicó esto vamos a ponerlo la misma prensa de san salvador centro publicó esto pese a todas las acciones que impulsa la comuna central para cuidar las zonas recuperadas del centro histórico muchos comerciantes insisten en permanecer en estos espacios el can está facultado para resguardar la mercadería a quienes si respeten las normativas y subían este vídeo donde se le hace un decomiso a un vendedor vean ellos mismos lo han subido la música bueno ahí pueden ver ahí está el señor agente del can y a esa señora que ustedes ven está vendiendo pues ya le avisan la señora continúa y se queda en el lugar y ya los del can pues acceden a retirarle su mercadería a resguardarle la mercadería por cuestiones de que ella pues no obedece mire yo yo voy a decir algo amigos o sea no no se ya no ya los lugares son prácticamente son libres de venta o sea porque ellos tienen que hacer eso y la misma gente del campo es lo ha publicado esto lo han publicado del de la alcaldía de san salvador de prensa de san salvador o sea no no es algo que ellos estén escondiendo que están haciendo o sea si lo están haciendo pero porque la gente no hace caso no hace caso creo que todo está esta cuestión es de las partes juntas mira la gente que fue a pedir allá que le dieran 60 días para vender ellos dijeron nomás dijeron no los denos los 60 días los días estos que vienen de fin de año dice de ahí nos vamos nos vamos de ahí que nos manden donde ellos quieran mandar está bien pero hay gente que son los vendedores ambulantes que van a los lugares donde está prohibido a sabiendas de que los pueden quitar la mercadería pero bueno así está la situación déjeme en los comentarios que piensa usted al respecto y dígame que usted piensa que está bien lo que está haciendo la alcaldía está bien que que pues que los quiten que les quiten en la mercadería y todo eso o de esa manera pues dígame en los comentarios bueno también quiero dar una actualización sobre la ayuda que envió el presidente bukele de hecho ya hice un vídeo sobre eso pero una actualización de de los que más que todos los costarricenses que lo han recibido la ayuda que hay recibido esta mañana la ayuda del presidente bukele y del salvador pues hacia costa rica vamos a escuchar que decía el señor es él es vamos a vamos a ver quién es el señor es el viceministro de gobernación de costa rica vamos a leer que dice vamos a escuchar una admiración al gobierno salvadoreño a través de su presidente en allí bukele porque la palabra empeñada de la palabra cumplida él ofreció la ayuda y aquí la tenemos desde el gobierno de costa rica estamos brindando todas las facilidades para que toda este todo este apoyo pueda ser materializado con éxito como bien que sean 300 rescatistas entre soldados también del grupo usar hay paramédicos incluso y a esto también se suma insumo para las personas que se han visitado bueno verdaderamente agradecidos por una ayuda tan grande en una ayuda humanitaria la verdad el pueblo de costa rica está pasando por un momento difícil a causa de los fenómenos tropicales y sin duda esta ayuda desde la desde los militares hasta los médicos los brigadistas sin duda nos van a ayudar a poder dar una atención adecuada a esta emergencia de inmediato los tres buses se van a desplazar hacia el hacia el pacífico sur a osa específicamente que es donde se va a llevar a cabo esta misión humanitaria bueno ahí está confirmando y dice la palabra que es que que se cree en la que se cumple bueno el señor ya lo ha dicho ahí al principio y ya ven el presidente bukele pues cumple su palabra y ya han llegado hacia costa rica por lo menos el primer contingente que ha llegado enviado por el presidente bukele para ayudarles en la cuestión del huracán rafael que está azotando el país costarricense buenísimo ahí está una actualización solamente quería hacer esta actualización sobre esta este envío que ha hecho el presidente bukele a ese lugar bueno amigos dele like a este vídeo por favor compártalo ya sabe que si su like nos ayuda muchísimo y si usted quiere seguirnos también o quiere recibir las notificaciones de este de estos vídeos que subimos pues váyase al canal de whatsapp porque a veces youtube no avisa entonces váyase al canal de whatsapp que está abajito en el primer comentario de este vídeo está ahí si usted me está viendo en su televisor pues agarra su celular y desde su celular usted puede ver los comentarios que han puesto entonces el primero que ve ahí que es mío es ahí está un link donde dice canal de whatsapp y abajo dice canal de facebook página de facebook también para que me vaya a seguir ahí estamos tratando de llegar a los cinco mil seguidores en facebook así que muchas gracias amigos pues está ahí bendiciones nos vemos en la próxima misión bendiciones